yo de información que tengo de jugadores que están sondeados para alianza lima tengo tengo tres puntuales vale uno de estos tres prácticamente hasta me lo confirmaron a falta de un examen médico a falta no sé qué tan cierto sea esto esta información que más que que una persona te lo puede confirmar pero tienes que llegar hasta el otro lado hasta hasta llegar a a que ese esa información que te dan llevarla hasta el punto donde se pueda dar como uy si hay que contrastar esto vale y esto tiene que ver con la parte de la delantera no yo sabía que el ence quiere un 9 por eso se me hacía un poco raro pensar lo que me comentaron que me comentaron me dijeron esto me dijeron que uno de los jugadores que están buscando en el señor jordi reina yo sé algunos van a decirme no estás loco no sé pero es lo que me comentaron a mí me dijeron hay como que hay acuerdo en lo que me comentaron lo comenté ayer hay acuerdo pero está supeditado a un examen que se tiene que hacer para saber si lo contratan o no jordi recién está sano en junio recién ahora ha tenido una fractura en el pie no sé si la planta no según el dedo no no recuerdo y ha tenido una lesión de rodilla abril mayo y recién en junio estaba dos meses y pico que iba a estar fuera ok fuera entonces lo de jordi yo yo no yo no lo descarto por yo no lo descarto a ojo estaba en el bombo jordi reina es uno de esos uno de esos otro de esos que también estuvo en el bombo que estuvo sondeado para venir a principio de año y que luego le dejaron dejaron de llamarlo es el señor kevin que veo que bien que veo que había dejado había dejado de tener minutos en el con el equipo de d de la católica de ecuador donde está célico ok y que bien que veo que era interés que en aquel entonces arrancando el año yo también sé que está estaba dentro de lo que es la órbita de jugadores de alianza pero a pesar de todo esto y que el jugador no ha tenido digamos una gran temporada en el cuadro ecuatoriano ha marcado dos goles y tiene una asistencia creo la verdad es que no ha tenido una gran temporada un gran semestre como lo tuvo de repente en garcilazo pero ya sabe lo que es vestirse de corto y de blanque azul en matú te sabe lo que es pijuar en matú te sabe lo que es pisar jugar con compresión etcétera es un punto a favor pero no sé si sea lo que lo que necesitemos y luego y esto me llegó anoche y yo he estado hoy día como loco tratando de averiguar un jugador puta madre cuántas novelas hemos tenido con este señor cuántas novelas hemos tenido con este señor cuántas novelas hemos tenido con este señor cuántas novelas cuántas capítulos temporadas hemos tenido con este señor cuántas novelas capítulos de series temporadas hemos tenido con este señor uno que dijeron por ahí que ya estaba muy cerca de llegar se apresuró a dar ese cambio y terminó llegando a un equipo que lo está utilizando como si fuese un muñequito y lo están llevando de universidad en universidad hermano como si fuese un un llaverito de universidad en universidad y estoy hablando creo que todo el mundo se debe imaginar de quién estoy hablando yo uno que hace poco su señora lo acaba de entrevistar y dijo y le lanzó y se regaló con moño y todo te gustaría llegar a Alianza te gustaría llegar a Alianza y él dijo nunca le cerré las puertas a Alianza Lima todavía las puertas siguen abiertas para llegar a Alianza Lima y ese señor es Paolo vamos saian todos la mia frente saian da frente ya dice acabo cao o guerreiro chegou o guerreiro chegou o o o o ok es el señor José Paolo Guerrero la temporada la serie no termina con Paolo Guerrero no acaba hay una hay una pequeña posibilidad muchos no lo han querido decir todavía pero la la posibilidad está la posibilidad realmente está pero claramente no depende de Alianza claramente no depende de Alianza y claramente no depende de Alianza y y vamos a esperar a ver qué es lo que se termina por dar pero si el señor realmente y todo esto se termina dando este qué te puedo decir veremos no veremos qué es lo que se termina por dar se dará no se dará pero yo te quería dar las personas las personas digo las los jugadores sin órbita por ahí por así llamarlo que han estado esa es la información esa es la información esa es la información que tenemos DeSantis no te soluciona nada Zabac no sabemos cómo va a regresar Waterman una de cal otra de arena Barcos está mejorando pero tampoco por lo menos podríamos tener un jugador que nos pueda ayudar a resolver algo así que veremos veremos qué es lo que termina tú qué opinas al respecto te gustaría ver a alguno de estos jugadores a Quevedo a Reina Paolo qué te parece teniendo en los comentarios arriba alianza toda la vida